Bueno, el campeonato... Vamos de forma diferente en las dos categorías en las que estamos. La categoría infantil, la que hemos de perder en este encuentro. Y bueno, estamos optando en estos momentos casi luchando para quedar terceros de grupo. Y luego poder jugar la plaza del 9 al 12. Y en cambio en la categoría sub-17, en la cadete, el equipo está jugando muy bien, es un equipo compensado. Y bueno, perdimos ayer con Andalucía 4-3, hemos quedado segundos de grupo. Y vamos a intentar luchar para las medallas. Sí, en la categoría sub-17 el objetivo es ser medallista. En la categoría sub-15 ya sabíamos que era más complicado, el equipo es un poquito más joven y con menos experiencia. Y bueno, era intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, Andalucía tiene una tradición ya importante del badminton en estas categorías. Tiene equipos fuertes y equilibrados, los cuales hacen que sean posiblemente los favoritos para ganar la competición.